Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy de la doctora Norma Menaza y a mi lado está Elena Lucidio, que es la que hoy va a insertar sobre el amor y el deseo. Bueno, después de la charla vamos a tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas, ¿sí? Así participan un poco. Bueno, para que vengan por primera vez, somos psicoanálisis de la Cámara de Coceo, estamos aquí ya por segundo árbol, en el Centro Cultural Polarista, encontrándonos con ustedes para hablar de psicoanálisis. Pero de psicoanálisis aplicado en términos para la vida cotidiana, para que puedan acercar a su vida algunos conceptos que pueden ayudar a pensarla de forma diferente. Hoy hemos planteado el tema de el amor y el deseo. Y es curioso cuando se habla de estos nuevos rubros, que evidentemente nos tocan a todos, ya que son cuestiones humanas. Sin embargo, hay personas o momentos en la vida en los que uno parece como que no se hace partícipe de esas dos palabras o de esas dos funciones de lo humano. Eso me hace plantear cómo ciertos prejuicios pueden afectar o pueden afectarnos a lo largo de nuestra vida y a la hora de vivir nuestra vida y por tanto poder transformarla. El psicoanálisis es una ciencia muy joven todavía, como más de un siglo de existencia, la creó, la desarrolló Simon Freud. Y el principal descubrimiento del psicoanálisis es el inconsciente. Eso nos va a determinar la formación de un aparato psíquico humano, la primera definición de un aparato psíquico, y va a hablar de una parte de nuestra vida psíquica que es como decíamos en ese momento. De acuerdo, anteriormente, pues aquello que no se podía conocer era como algo que no existía. El psicoanálisis va a dar existencia a esos deseos inconscientes que va a denominar y que no tiene que ver con eso el inconsciente que uno dice que no me di cuenta, fue el que era la mente que me pasó. No. El inconsciente es preciso, calcula lo que ocurre, que se rige para una leyes diferente a las leyes de la conciencia, las leyes de cómo nosotros nos hemos acostumbrado a pensar o a percibir las cosas. En base a esto, también a la hora de acercarnos a la doy y el deseo, tenemos que entender que no se trata solo de una cuestión de las parejas, de la satisfacción sexual o de algún campo de la vida que uno no puede vivir en un momento determinado, gozar o tener buenas o malas experiencias. Digamos que eso es un aspecto descriptivo, que todos podríamos hablar de nuestras distintas experiencias, pero eso no nos va a interesar. ¿De acuerdo? Porque lo que nos va a interesar es de cómo el amor tiene que ver con la especie a la cual establecemos. Somos seres humanos. Eso no va a determinar que estemos, seamos sujetos del lenguaje y nos va a diferenciar del resto de especies animales. Es decir, nosotros no nos regimos por instintos como el resto de especies. Nosotros nos vamos a regir por las pulsiones inconscientes, las pulsiones sexuales inconscientes, por los deseos inconscientes, que determinan las características de nuestra especie. Y el amor tiene que ver con ese aspecto de la especie a la cual establecemos, porque nuestra especie va a determinar que somos mortales. Es decir, no somos sujetos inmortales y por tanto vamos a vivir eternamente en absoluto. Nosotros formamos parte, cada uno de nosotros una pequeña parte de la cadena humana que va sufriéndose uno tras otro para que vaya existiendo esa humanidad, la historia de la humanidad. Nosotros somos una pequeña cosa. Para la especie humana, para nosotros somos totalmente importantes e imprescindibles. Eso exige que como especie mortal necesitemos la reproducción, necesitemos un macho y una hembra que se relacione y que tenga antecedencia para que la especie no se distinga. Creo que ahí lo entendemos todo. Por eso también podemos entender que haya cierta exigencia por parte de nuestros padres a que nos casemos y tenemos hijos. Porque si ahora todos nos hacemos los modernos y no nos interesa construir familia, pues vamos a tener problemas en nuestras sociedades. Eso como algo anecdótico. Pero ¿qué va a tener que ver en ese rubro del amor? Con que es algo que no elegimos, sino que es algo que va a venir implícito, que va a ser necesario para construirnos como humanos y para seguir formando parte de esa cadena que como humanos nos pide ciertas cosas. Entonces el amor va a ser un elemento que va a estar unido a la familia. La familia es una estructura presipólica. Es una estructura que pertenece más al animal que al humano en el sentido que es el núcleo en el cual los niños, los sujetos, los bebés de esa especie van a poder madurar para volver a tomar la independencia de ese núcleo y emprender sus propios caminos a su vez. Entonces, si no hubiera ese núcleo, pereceríamos. Cuando nacemos, nacemos totalmente inmaduros, incapaces de respirar, de regular la temperatura, no sabemos hablar, no sabemos comunicarnos, no sabemos nada. Entonces ahí se tiene que ocupar de nosotros y luego vamos a ver que no solo si la familia, no solo si los padres, sino luego la escuela, los hospitales, el centro de salud, etc. Es decir, que luego la familia va a unirse a esa estructura social que va a ser de nosotros, las personas que somos, que podamos trabajar, que podamos generar cada uno de miscapitán. Entonces, primero tenemos que entender el amor como algo si va a unido a los seres que somos. Y que no salvo de lo que uno puede desprenderse. Usted le dice, yo no amo a nadie, a mí no me interesa la persona. Y yo le digo, bien, no puede ser. Usted le pasa algo con las personas, pero no le cuesta reconocerlo, o necesita un psicoanalista para poder entender por qué le pasa eso. Pero es algo que es implícito con usted. Los seres humanos somos implícitamente sociales. Si la relación con los otros no somos humanos. La relación con los otros aprendemos a amar, a hablar, a odiar, a ser bonitas, a ser generosos, lo tenemos todo. Lo que va a unido a eso que venía en el título, la palabra deseo, que ahí va a ser el elemento que Freud va a aportar en el sentido de que el deseo, eso que uno dice en la pareja, oh, el deseo parece algo que tenga que ver con la pasión, no caigamos en esa confusión. Porque deseos tenemos todos. El deseo es el deseo psíquico, el deseo inconsciente, que viene con nosotros desde el nacimiento. El niño recién nacido tiene deseo. Primero porque se va a montar en ese núcleo donde se va a construir como humano, pero luego eso lo va a generar en la relación con los otros humanos. Sin deseo no se puede vivir. Usted me dice, yo que no hago el amor, no me encuentro con otra persona. Eso no quiere decir que uno no tenga deseos. No tiene deseos de ese tipo, o uno lo despliega, pero lo puede hacer cosas. A uno le gusta leer libros, a uno le gusta estudiar, a uno le gusta jugar a gran cesto, a uno le gusta hacer la cocina, a uno le gusta soñar. No se puede vivir sin deseo. No tres deseos implica la muerte. La cesarcepción del deseo implica la muerte. Como Freud dice, si el deseo es inconsciente, encontrar la razón de la muerte, si eso fuera posible, se produciría la muerte, la interrupción del funcionamiento del aparato psíquico. Les tengo que decir que a nivel de la conciencia, lo que todos entendemos, cuando decimos la palabra deseo, uno piensa en deseo amar, deseo terminar la carrera, deseo pedir más dinero para comprarme más ropa, pero eso no son los deseos inconscientes. ¿Vale? Esos son deseos pre-conscientes. No son los que nos mueven, no son los que nos hacen vivir, no son los que nos impulsan día a día a hacer, a transformarnos, a encontrarnos con otras personas. El deseo inconsciente que viene con nosotros, porque somos sujetos inconscientes, sujetos deliguados, sujetos humanos, que todos nos han nacido en una familia, nos han envuelto en algodón, nos han cuidado, nos han dado besos, nos han invitado en nuestro examen, nos han felicitado, nos han dado besos, todos, cada uno de nosotros, nos han estimulado para que lleguemos a ser lo que somos. Pero luego tenemos nuestro deseo. Y el deseo inconsciente no desea objetos. Es decir, mi deseo no es ser arquitecta, mi deseo no es ganar 100.000 euros para hacernos el bien. Eso es la excusa, el motor, aquello sobre lo que se pone mi deseo. Pero mi deseo es otra cosa, mi deseo es la energía. El deseo se puede poner en cualquier cosa, por eso hay personas que por un exceso de represión desvían su deseo a la enfermedad. Es decir, ponen su energía en su propio cuerpo o en circunstancias que son un desagradante progresiva para su propia vida. Pero es la misma energía que servía para construir unas cosas, en ese caso sirve para destruir una vida o destruir una alegría o destruir un trabajo realizado o para no construir un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a dar a entender que tenemos que separar un poco la palabra deseo de eso genital a lo que a veces lo unimos. En tanto que el deseo sexual, claro, pero sexual no quiere decir genital. Lo genital era una pequeña parte que tiene que ver pues con la especie a la que pertenecemos. Pero nuestro deseo que sea más allá. Nuestro deseo tiene que ver con las palabras, con el lenguaje, con la posibilidad de desplegar todas las infinitas combinaciones que son posibles en cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre? Que dentro de esas infinitas combinaciones para cada uno es infinita. ¿No? Tiene combinaciones que no va a poder realizar porque cada uno de nosotros es diferente. En esto del amor y el deseo, evidentemente, si lo entendemos en nuestra vida cotidiana, uno puede decir, bueno, yo me he enamorado de esta persona determinada en un determinado momento de mi vida y a veces uno se pide ¿Cómo esas dos personas que no encajan de mismo cola se han ocultado de estas juntas? ¿O cómo ese señor tan feo se ha ocultado una novia tan guapa? ¿O cómo estas dos personas que son fantásticas y sin embargo interrumpen la relación? Claro, no tiene que ver con la voluntad de las personas. A la pareja no le dices tú, sino que uno de alguna manera pone esa energía en esa persona, pero no era una elección consciente. Era que en amor esa energía te impulsó a encontrarte con eso. La especie te impulsaba a que te buscara novio o novia, a que quisieras encontrarte con otro ser humano para hacer esas cosas íntimas que hacen las parejas en lugar de para hacer libros, para hacer conferencias. ¿Quién te educa para estar con otro ser humano produciendo un trabajo? Bastante cuesta que nos reunamos para hacer un trabajo, para escribir, para pensar, para... A veces hay que pelearse con un montón de personas porque uno quiere hacer algo productivo. Porque tu orgullo es mejor que atirse, es mejor, no sé qué, es mejor ir a deber. Todos nos educan para que nos acoplemos a otro ser humano constituyamos familia. Las cosas que tengan que ver con salirse de ese vecino es algo que... un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es decir, usted se empareja y de mi familia. Está muy bien. Pero además de eso, usted también tiene que hacer otras cosas de la vida. Pues trabajar o estudiar, hacer las cosas que luce le guste, que luce el día cada uno de ustedes. Y eso es una vida humana. Amor y deseo. Pero hay vidas donde el amor les apaga de los deseos. ¿Por qué? Porque hay ideas, hay educación, hay pensamientos filosóficos que determinan que si uno piensa en ciertas cosas se va a desviar de esas obligaciones o de esos pactos tradicionales que te llevan a acunar en el nido a tus morreros. Por ejemplo, las mujeres. Y toda mujer tiene que hacer una lucha para poder conseguir su destino. Una lucha ¿por qué? Porque ¿quién te enseña a ser bióloga, a ser investigadora, a tirarte doce horas en el laboratorio, a invertir tu dinero en tu empresa, etcétera? Eso lo tiene que hacer uno con muchas dificultades, con muchas oposiciones, con superar todos los obstáculos que son más que los que superan los hombres frente a ese tipo de propuestas. Y eso lo tengo que hacer con familia o sin familia. Porque, como dije antes, tener familia no computa, es una elección para aquellas personas que se le entienden por eso de la especie, pero es algo que se espera de nosotros, que tengamos hijos, que tengamos familia. Pero que para nosotros en la vida no determina nuestro deseo. Nuestro deseo puede desear cualquier cosa. Puede desear estar aquí, hablando, en lugar de estar cuidando a sus hijos. Pues a veces uno tiene contradicciones morales por este sentido, por desear la verdad en lugar de estar cuidando a sus hijos. Hay madres que sienten que hacen mal por dejar a sus hijos en la guardería e irse a trabajar. Hay hombres que piensan que están haciendo mal porque desean a una chica y aman a su mujer. O porque aman a su mujer y la desean y a veces sienten que cómo voy a desear ciertas cosas con mi mujer por lo que yo la respeto. Ven cómo el humano que somos que cuando te dejan desear es un salvaje en el sentido humano gozamos ni horarios ni la intimidad uno haría todo aquello que le generara la cruz. Pero claro, para llegar a esa intimidad no es tan fácil. O para llegar a la intimidad de la escritura de un poema no es tan fácil en el sentido que ese goce que se produce ahí exige un cuidado no es de cualquier manera. La especie no necesita que tú goces. La especie necesita que tú trabajes para que la especie siga existiendo. es interesante muy interesante la cuestión porque vengo a deciros que cuando uno tiene un cierto grado de enfermedad o de aislamiento o de soledad o de desconocimiento sobre esto que Freud nos viene a explicar y que para la mayoría de ustedes todavía es desconocido cuando uno se da cuenta que los deseos que uno tiene son normales los tiene todo el mundo cuando pasa eso uno se va alejando de esos deseos de ciertas condiciones que uno piensa que ya las hizo o que las tenía que hacer con un marido o con la persona apropiada cuando a veces el deseo te pilla en momentos donde uno no lo ha esperado y uno tiene que tomar la decisión en el sentido de me corresponde a mi proyecto me detía de mi proyecto o no a veces las cosas pasan y tiene que resolverlo cruzar ese momento y nada más pero fíjense que hay personas que huyen del goce en la neurosis huyen del goce porque no han construido un goce viable imagínense que uno tiene 63 años bien duro y claro cómo gozar podemos saber de muchas maneras o puede no gozar no saber cómo gozar puede decir conmigo a mi edad encontrarme con una chica no está bien o a mi edad empezar una carrera no está bien puede tener muchas ideas pensemos en cada uno en nosotros obstáculos que uno pueda ponerse a que sea que tiene una cosa que haya sentido bien cada uno de nosotros puede construir obstáculos bueno pero tenemos que ver qué cosas podemos hacer para hacer esos obstáculos o qué transformaciones en nuestros deseos hay cosas que uno que quisiera no serían buenas para uno pero hay cosas que uno quiere y podría ser que podrían ser buenas para uno y sin embargo uno no se las permite por los obstáculos que tenemos porque tus hijos van a pensar mal de ti porque tus hijos me pasaba con una persona y me decía pero si yo aquí siempre en casa y nunca he escuchado a mis padres hacer el amor no puede ser yo no lo puedo hacer no puede ser no están encerrados en casa para ayudar a los padres en lugar de aceptar que las personas y sus padres tienen relaciones sexuales y por eso han nacido hoy es decir que lo deben seguir haciendo que no me tengo que ocupar de investigar esas cosas me tengo que ocupar de mi vida como una relación yo con otras personas ese ser ese chico esa chica en lugar de estar investigando vale su deseo o encontrarse con otro chico o no encontrar chica estabas vigilando a sus padres sin darse cuenta de la vida que implica eso uno vive los años de su vida y por no encontrar el novio que pensó no conoces a nadie porque siempre vas buscando el modelo que tienes ya prefijado nadie te parece bien nadie te hace ahí evidentemente no son tragos en la realidad tienes tragos mentales psíquicas que te están impidiendo conocer otras personas y ver cómo van a ser en esas relaciones porque nunca una persona es la cosa como uno piensa y como uno desea conscientemente tampoco porque el deseo consciente no es el importante el deseo inconsciente es el importante es el que construye las relaciones usted me dice yo con mi novio y me llevo mal pero hay algo que me une a él y seguimos adelante él te va a ser mal que a veces hay cosas que no puedes hablar que a veces te veis peleía que a veces no sé qué pero hay campos donde hay una fuerza que uno pone en esa persona que uno confía en esa persona que uno quiere seguir al lado de esa persona que no solo lleva sino en la apariencia es el deseo eso explica también que hay otras relaciones perjudiciales para las personas y que se mantienen aunque sea incomprensible pero hay el poder deseo de esas personas que le lleva a esa problemática veamos el maltrato entre hombres y mujeres un maltrato amoroso es decir aunque yo no comprenda por qué amo o deseo a este hombre o a esta mujer yo no lo comprendo porque me hace cosas que me hacen sentir mal y si mi hermano sigo estaba aquí a su lado o sigo sigue contándome de prenderme de eso bueno solo la única habitación es el inconsciente pero como hay algo que no se satisface en ese dolor sino el último aparte inconsciente que ha hecho para la satisfacción si no es satisfacción no gasta ni una gota de energía pero Freud descubre hay satisfacciones hábitas hay satisfacciones marquitas se satisface uno haciendo y se satisface uno no haciendo ¿no? hasta el mundo fantaseando se puede satisfacer yo malo fantaseo voy a charla me quedo callada y me quedo tan a gusto pero claro imagínense el problema que es de esta señora esta loca o esta señora esta no y la realidad tengo que transformarla ¿no? entonces ahí interviene la salud hay tendencias de satisfacción en uno que son tan judiciales para tu vida ¿no? y tú no lo sabes o hay campos que uno podría gozar y no goza pues porque no sabe conocerlo o tiene miedo no tiene confianza o nadie le espera que tú goces la verdad que la vida y la vida encima de ella te dice pero ¿y quién te va a dar permiso? si usted se tiene que dar permiso no va a esperar que tus hijos te den permiso que tu mamá te den permiso no permiso te lo tienes que dar tú y tú eres y tienes que dar cuenta si haces algo y es bueno para ti o no yo les había traído un poema de Miguelota que se llama ¿dónde estará el amor? el amor el amor ¿dónde estará el amor? ¿cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui a Blom para buscarte entre las sombras y hubiera sido capaz de matar si alguien ni hubiese dicho que en ese gesto te encontraba fui solo y fui muchos todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo todas las macas fueron arrasadas para educarte en el centro de la verdad y tampoco estabas de mujer de los pobres entre las espesas cabas de dolor entre las entrañas y sucios alcoholes en el propio asco de la vida después no te busqué más encontré otras palabras este poema nos enseña las trampas que nos pone el amor que nos pone imágenes que nos han enamorado la satisfacción está en aquí y ese enamoramiento te engaña te hace buscar cosas que no pueden ser porque ningún amor puede satisfacer el amor el amor el amor es un verbo se trata de amar a él a ella la conferencia el libro el próximo encuentro se trata de un verbo poner por el mi energía en eso en dar a otros porque el amor es dar lo que no se tiene a quien no es yo amo a mi pareja y creo que es él que él me lo da y que yo se lo doy y encima que él me lo devuelve o que él me ama y por eso yo le amo y no es nada de lo que tú piensas el otro hace en ti algo que proyecta en ti hay modelos de identificación o de amor que nos hacen ver en el otro son campos que tienen que ver con uno mismo el amor es narcisista señores uno usa al otro para amarse a sí mismo lo más complejo es amar a los demás y no esperar nada a cambio es la cosa y que luego no se exija nada eso es lo más complejo lo más humano que ya usted haga lo con usted no puede nada a cambio a lo mejor nunca más la voy a ver eso es el amor humano pero si no se tiene algo así la mayoría de los amores yo te voy a amar pero mañana te quiero ver y me tienes que ir queriendo si te invito a lo que haces mañana todo que estudien sus relaciones amorosas un día una amiga le decepciona porque no quiere ir con ustedes y ya ya es que no te quiere y hacemos escenas de celos todo el tiempo de medidas de me quiere o no me quiere yo he hecho esto no lo he hecho todo el tiempo cuando tenemos que darnos cuenta que la que amo soy yo la que uso la otra persona soy yo para satisfacer esa dependencia que hay en mí que si no la uso me estropeo el deseo no desea objetos a veces yo te uso para poder hacer algo si no si eres tú podrías haber sido cualquier otra persona es lo duro que necesariamente aceptar que que no somos especiales que si no eres tú podrías ser otra persona somos intercambiables pero evidentemente a los humanos le van poniendo trabajo conversaciones compromisos que van haciendo que las personas no seamos tan intercambiables y claro como seguimos los medios haciendo estas charlas que hoy su señor no pudo asistir con nosotras mañana estará otra conferencia en nuestro lugar es decir que mes a mes nos encontremos aquí vacío que no pueda ser con cualquier otra persona que pudiera ser pero vacío que haya un compromiso haya una relación que además de esa primera tendencia que la nos dimos para dar la charla ahora hemos hecho una unión que hace que seamos un equipo dando la charla es decir que nos vamos complementando porque nos vamos conociendo y vamos sabiendo cómo una se apoya en el otro es decir que luego no te sirve cambiar a cualquier persona pero dices que claro con esta pareja el tiempo que yo he invertido las conversaciones cómo me puedo comunicar la confianza claro pero hay que hacer ese trabajo plantearse sus relaciones de pareja pasadas presentes y futuros nosotros somos terapeutas de pareja tratamos a muchísimas parejas y les ayudamos en las situaciones de crisis desde los novios jóvenes que ya tienen dificultades para amarse y disfrutar hasta pareja que bueno después de 50 años de matrimonio se plantean sin ser ir o no nosotros les les atendemos y les ayudamos a plantearse su situación y a poder reconducirla pero hasta ahí igual es qué tipo de relación hemos construido es que no era dejarse llevar porque nos metecías ya contigo era cómo llegábamos ese tiempo de qué hablábamos qué proyectos teníamos cómo yo te respetaba y cómo yo te dejaba partir vemos que eso es tan fácil que esa insatisfacción que a veces encontramos en la pareja se vea que nosotros hemos construido porque tenemos nos dejamos llevar por la idea de la de naranja de que nosotros te completa de que tú eres que querés ir a ti y hacerlo todo por el otro y películas que tenemos y que la queremos satisfacer y que no son posibles el otro es otro ser humano diferente a ti quiere cosas diferente a ti y tiene una vida diferente a la tuya que compartes algunas cosas pero no se puede compartir la vida y ahí empiezan el matito en las relaciones cuando tú le chistes al otro que te justifique su vida que hace o que todo el paso que dé te dé un que ir con tus pasos como no lo hablamos simultáneo no lo han pensado alguna vez como el máximo ejemplo de amor es imposible si pasara o pasase qué importancia tiene no tiene nada que ver si cada uno está en su peligro cada uno en su encuentro es otra el de ser consciente es inconsciente tú no te estás enterando de lo que estás gozando tú haces el viaje pero tú no lo decidiste te encontraste en ese viaje las relaciones que más se gozan son las de ellas en las que uno se ve inmerso se deja llevar me dices ahora salvo me encontré una amiga me dijo de tomar café fuimos es decir la sorpresa algo que uno no había planificado pasó y fue maravilloso ahí goce una especie de orgasmo podemos decir social pero no porque planeara tres días antes y exigir a su familia y no sé qué hay no gozas hay que satisfacer tu sueño tu planificación cuando usted le quiera todos los días a la misma hora no se me ocurre el goce no está porque todos los días a la misma hora porque lo hace con la obligación porque no se deja llevar porque a lo mejor ese día le gustaría estar con su amiga en lugar de con su nombre y no se lo sabe reconocer entonces cuando uno deja de tener miedo a satisfacer tanto al otro se empieza a ocupar más de satisfacerse uno hasta uno es una mejor pareja para la otra persona porque uno está más feliz porque uno no le hace responsable al otro de las insatisfacciones para eso tenemos que aprender a hablar aprender a educarnos también sentimentalmente que yo creo que la herramienta fundamental del psicoanálisis es esa aprender a conocer las emociones los sentimientos inconscientes que determinan que te guste una persona que no, que tal esas pasiones que a veces te dirijan tu día y te equivocas te equivocas de persona te equivocas de pasión y psicoanálisis es una herramienta muy interesante para para que conozcamos eso y para que construyemos relaciones interpersonales con las amigas con las madres con los padres con la compañía de un trabajo con las parejas las relaciones más amorosas pero más civilizadas porque ahora son relaciones de dominio de amo y esclavo de alguien que se pone encima del otro y que sea lo que quiera esa persona lo más complejo es tener en cuenta los deseos de varias personas pero eso debe ser nuestra inspiración la diversidad la diferencia de cada uno de nosotros hace que seamos tan especiales que yo la valore a ella porque ella no es igual que ella y a ella y bueno cada uno de ustedes me da algo diferente claro que no me puedo casar con todos es así es verdad tampoco hay que casarse con todo el mundo pero compartir algún espacio compartir alguna conversación compartir alguna cosa seguro que sí el voce se produce siempre con un ¿no? un trabajo que uno hace y no que se no un trabajo inconsciente algo que no se encuentra y no lo puede utilizar en ese instante cuando queremos usar las cosas las tropeamos hay un problema también con el humano y es que el humano en realidad lo que desea es poseer a la otra persona esa es la frustración también que tenemos que empezamos desde que somos niños uno uno podría decir uno los padres te posee ¿no? uno es para son tu dueños y sabemos teológicamente que es así los hijos no son tuyos son de la sociedad uno los tiene que cuidar para entregarlos a la sociedad si no una familia con problemas pero el niño tiene la fantasía de que su padre no es suyo o sea mi mamá no se apuedan que le preguntara al niño y ahí está mi mamá no, mía mía no, hay una cosa de un afán es tanto ese afán que al principio no son dos niño y madre al principio son uno para el niño para el niño su madre es el mismo cuerpo no hay corte en su construcción de su aparato psíquico de su desarrollo de sus primeros pasos y por eso la importante el amor de los padres se tiene que bancar esa cultura esa decepción eso que marque que tu madre no puede estar para todo que no te puede dar todo aunque pudiera usted es una muy buena madre está todo el día pendiente de su niño yo no le dejo ni que llore es el ser uno más madre su niño tiene que aprender a regalar sus 10 niños tienen que aprender a no quererla a decepcionarse a que usted pueda mirar otra cosa en lugar de él eso que uno en ese afán protectó bien ese amor de madre para ser una buena madre tiene que aprender a ir aprendiendo a ir dejando con otra persona a ir ya viniendo a ir marcándole que el amor no puede ser todo que el amor es saber cortar que el amor es saber separarme que el amor es saber compagir y ahí vamos preguntiendo que mi novio tenga relaciones con otras personas que no es mi novio no es mío todo el tiempo será tuyo en un momentito de tímida que cae el dos y cae el uno con el otro pero el resto del tiempo es una persona que tú o la esposa que no conoces como él hay cosas que no conoce el pie afortunadamente y ahí podemos empezar a limpiar con más salud con vida íntima pero es un planteamiento que el psicoanálisis nos hace no es una construcción que hay que hacer no es una construcción que hay que hacer no es una construcción de lo que le da la gana y así su amor y deseo no, no, no no es ese orden de cosas es como eso todo el elemento que no es parte de nuestra constitución como uno puede ir construyendo reacciones en su vida pero que les generan riqueza somos la riqueza de nuestras relaciones sociales y hay personas que conforme se llegan al mundo se emparejan y se empobrecen y se abran del mundo no se han dado cuenta dejan de tener relación con los amigos ya dejan de salir dejan de tienen a los hijos y ya no salen no, se quedan 20 años todos los fines de semana en casa se van con los suelos y empiezan a tropear su vida de pareja para cuidar a los niños en lugar de buscarse a alguien que les ayude contra la de una noche por eso de cena para la noche entonces imagínense cómo nos desempeamos la vida o no o no o construir los caminos que se saben para uno poder tener la vida que uno quisiera que uno recuque entonces piensen que es un trabajo que tienen que hacer cada uno de ustedes y que solo no van a poder solo no van a poder pensar esas cosas yo quiero que ahora hablamos un poco de la pregunta que ahí vamos a ir complementando también tenemos un día a mí me encanta la temática evidentemente es insuficiente de poder hablar de la hora porque aquí he ido lo que tenía preparado porque para eso están los libros y para eso ustedes pueden ir luego a leer muchos autores también están en el banquete dedicator donde hay modelos de amor que permanecen en nosotros también el arte de amar de orillo etcétera pero les planteo que se acceden al psicoanálisis como lectores en tanto Freud es un escritor maravilloso pero también como persona que en un momento de su vida se quiera plantear estudiarse plantear producir pensamientos diferentes pensar de una forma diferente la vida que estás haciendo yo creo que eso es una riqueza a la que todos tenemos derecho pero que cada uno tiene que decidir en un momento de su vida que no tiene que ver con la salud que no tiene que ver con la riqueza con cómo uno pueda abrir caminos yo creo que es interesante ahora que ustedes planteen algunas reflexiones o preguntas que nos puedan ayudar pues a sumar a esta propuesta de hoy a este título y a seguir conversando cuando se ha comentado antes que a veces en una relación que las cosas no van bien pero te quedas es porque realmente hay un deseo que se está satisfaciendo no puede ser más bien que lo que te quedas es porque tienes miedo de salir de tu zona de confort a ir a hacerlo de su emoción eso ya nos pasa a todos vamos a ver es más complejo que solo una frase que debemos entender ¿de acuerdo? por un lado las vidas no son tan sencillas y las vidas se van construyendo nos damos cuenta por ejemplo si lo pensamos en el campo de muchas mujeres que le está apostando tomar una decisión de prenderse de una relación y establecer otro también en su vida es cierto que hay complicidades sociales por ejemplo si esa mujer no trabaja si esa mujer no tiene independencia económica plantearse la separación plantearse un abismo ¿qué hago yo? ¿y cómo vivo? y si encima la otra persona me va a perseguir es decir hay problemas sociales que también han sido derivados no nos olvidemos de las decisiones que una o uno ha ido tomando en su vida la vida íntima de la persona al final la recibimos cada persona nadie viene a decir que hace esto aunque nos digan todo el mundo nos da piñón y tu madre y luego cada uno de nosotros decide tú decides con quién construyes tu familia tú decides ir al trabajo o no aunque te influya en nosotros las decisiones de cada uno es psíquica es psíquica es tan poderosa que está determinada por el que se me contiene ¿qué ocurre? que hay modelo de amor construido de muchas personas donde no es ese amor de la libertad o de ese amor donde se separa de la otra persona es más hay personas que consigue si la otra persona no te controla o no te llama o no se pregunta todos los días por ti hay quien piensa que no te ama o que no te quiere hay personas que piensan que el hecho de que te diga el teléfono que te pregunte dónde estás que te diga la falta que sea feloso hay gente hay modelos de amor que piensan que ese amor posesivo interjudicial para la salud para la libertad de la persona ahí piensan que eso es amor entonces en base a los modelos inconscientes que tenga cada persona también está en su forma de gozar en eso por eso el psicoanálisis porque uno dice evidentemente a nivel social la estructura que tenemos tiene que cambiar desde si nos separamos un poco y decimos para que la mujer trabaje tiene que haber guarderías tiene que haber colegios cerca de los puntos de trabajo no puede impostar un ojo de la cara en casos mencionados tiene que poder pedir un permiso si tiene que un día llevar al niño a la clave al colegio al médico etcétera es decir que las mujeres tenemos unas complejidades unidas a lo familiar que no tienen los hombres por mucho problemas de conciliación el camino está por hacer luego a la que le toca a quien le toca las cosas a quien le toca a quien tiene que elegir le dije siempre la mujer el marido no abandona el trabajo para cuidar a los hijos la mujer abandona el trabajo entonces son elementos que dentro de esa forma de amar de esos modelos donde uno no puede ser egoísta porque la familia o si yo confío en él o eso nada en general de tu trampa tu trampa social pero tu trampa para permanecer también todo en la vida es una ruptura todos los crecimientos son rupturas no se crean que para una persona hacer algo estaba chupado estaba chupado pero en cuanto lo decidió es decir que fue tomar la decisión y tomar la decisión ya fue algo que se salió de algo establecido previamente a alguien defraudó entonces a veces no queremos defraudar a alguien o defraudar alguna idea que uno tenía de tal lugar de amor uno pensaba que con ese hombre iba a ser y como no es así uno no quiere cambiar esa idea o no sabe buscar los puentes para cambiar de vida es que claro es cambiar de vida es que uno eligió una vida determinada y esa vida te lleva a ese lugar entonces tienes que cambiar de vida miedo de todo el mundo sin miedo de todo el mundo con respecto al confort que no mencionaba la zona de confort pero también hay un confort que no está solamente puesto en lo material ¿no? es que lo puedo decir hay otro tipo de confort ¿es el confort? la mayoría de las parejas la mayoría de las parejas permanecen juntas no porque se sigan amando deseando esto es un poco fuerte pero por cierto confort de que claro plantearse un cambio o una ruptura en esa vida o es o bien trabajar como estamos diciendo para cada uno que sea feliz en su vida y pueda seguir o no con esa persona o decir tengo que cambiar mi vida y buscarme otras cosas ¿no? todo el mundo tiene la valentía de decir se acabó y hago mi vida solo muchas personas porque se trata también de una cuestión de dependencia que se confunde ¿no? yo me quedo pero ¿por qué? me está pasando que estoy entrando en una situación de dependencia extrema como cuando un bebé entra en dependencia extrema de los curadores bueno eso se puede arreglar ¿no? eso con un acto de valentía es un crecimiento para cada uno el psicoanálisis es una herramienta hay personas que sin psicoanálisis toman esas decisiones que sin psicoanálisis transforman su vida y eliminan una impotencia que tenía ¿vale? porque perfectos no somos es decir que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por divisiones por situaciones que no la hubo pero hay personas que toman las decisiones buscan los puentes pero hay otras muchas personas que son las que no van a poder y el psicoanálisis les ayuda a trabajar eso a poder pensar lo que no podían pensar luego la decisión la va a tomar cada uno el psicoanálisis no te empuja a hacer ningún lugar no es el trabajo que uno va haciendo para poder tener esa valentía para decir me da tengo que tiene que dar más miedo permanecer aquí que cambiar la gente tiene más miedo y la tranquilidad es terrible para ser humano se acaba el negocio se acaba la chispa de la vida tu vida es vida humana porque estás en ese en esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar de construir tu vida de que las cosas cambien de que tú sientas que te lo besas eso es subir eso tiene su dificultad hay momentos que dices ¿por qué me habré metido yo en esto? bueno lo que hace que te mediste te pasan las cosas y creces y eso pero hay personas que necesitan ayudar necesitan poder plantearse por qué ellas no pueden desear otra cosa que eso que han producido porque tenemos que pensar que de la vida de cada uno de nosotros es nuestro deseo no piensen no piensen en mala suerte no piensen en los políticos no piensen en sus padres pongan todas las cosas que quieran llegaron tarde pues se escuchan a lo de no importa su deseo inconsciente determinado este resultado entonces ¿quieren otro resultado? hay que trabajar su deseo inconsciente usted quiere otra cosa de la que hace bueno necesita trabajar su deseo inconsciente si no, no si no siempre opera para ir a ese punto sale de ese marido ¿cuántas salen de ese marido y se buscan otro? igual porque no cambiaron lo que tenían que cambiar o sea que no cambiaron su modalidad de deseo que también hay hombres que son más tratados por sus mujeres o que también hay mujeres o hombres que son más tratados por sus jefes que eso no hace falta que lo pensemos en la clásica violencia doméstica que pensamos todos eso porque es un problema social que nos preocupa que nosotros pensamos que no podemos tener la idea que solo son de los que no son de la mujer y no quiere mandar no los hombres no desean pero hay algunos hombres que quieren poseernos y algunas mujeres que quieren ser poseídas por algunos hombres y eso es un amor perjudicial es un amor que lleva esos caminos entonces claro ese modelo hay que cambiarlo hay que cambiar esa idea del amor no puede ser posesión el amor no es el uno para el otro el otro es un ser aparte y tiene que respetar y se dice que no es que no se lo respeto lo practica mucho por ahí si le pasa el ser con sus madres le dice que no le asente que no te quieres cuántas veces nos peleamos porque la persona que queremos la queremos poseer y queremos que su amor sea fiel y incondicional y eso no existe entonces el mejor que construyamos amor es incondicional es decir si te conviene bien y si no no si una pregunta gracias relacionada con el tema de los celos y esa posesión que hemos hablado antes también te está llegando a la seguridad porque yo creo que cuanta más seguridad tienes tú en tu película de vida y en lo que haces menos se lo sientes como que ya no te hace falta los celos en psicoanálisis son deseos es decir surgen surgen en la infancia cuando no tiene un hermanito cuando llega un otra bueno cuando tu papá le da beso a tu mamá y no sientes que de alguna manera se ha desplazado el centro que uno ejercía para el otro tiene que ver con la seguridad tiene que ver con que ese amor que le hablamos antes con la madre que pensaba que no serán uno con esa idea de deseos pero a la vez fíjense que cuando se le sacan esos celos ante mi padre ante mi hermanito y recuerden todos que cuando hay un bebé que tiene un hermanito todos vigilan a mi hermanito para no meter a los dedos a los dedos para que los celos son peligrosos pero los celos son deseos porque esa nueva persona y usted lo piensa en su chico ahora su chico mira una chica y usted se pone fatal tú dices por seguridad no pero sabes porque el cubo de Freud que lo de la seguridad es una apariencia de la conciencia tú puedes ser muy segura muy segura los celos son inconscientes y tienen que ver con que esa tercera persona ha enfrentado a ti deseos que tú no puedes reconocer son tan inconscientes que tú le proyectas a tu pareja y dices tú la deseas a ella tú le estás dedicando cuando es normal mire a alguien nuevo y todos le prestamos atención o el che o yo que sé o viene el marido que está de trabajar y lo normal es que tú vayas y le dediques a ti lo normal pues eso normal el celoso lo voy a dar mal ve cosas que son las que él desea el celoso cuando tiene celos eres tú el que está deseando eres tú que tienes un deseo que no sabes gestionar que a veces son homosexuales fíjense que esto ya lo metemos en otro camino también muy interesante pero es que ya le dije el principio que el deseo no desea objetos desea deseos desea puede ser no no una mujer porque lo que importa es que yo que introdujo ese tercero en mí que me generó algo nuevo que tenía que ver con el goce también decíamos que el goce era algo que nos sorprendía tú con tu pareja tienes una determinada relación pero ya no hay esa sorpresa que se introduce cuando algo nuevo interviene la situación por eso ciertos celos son necesarios en la relación por eso las relaciones son cuando tenemos amigos cuando salimos las relaciones funcionan más porque hay más personas que intervienen y yo no me creo que el amor sea exclusividad yo tengo que seguir manteniendo el interés de mi pareja hablándole yo pienso más de mi pareja cuando hay otras relaciones a que cuando estamos los dos como vigilantes y no tiene que ver con seguridad tiene que ver que no acepto tener deseos porque todos deseamos a más personas que tu pareja otra cosa es que lo hagas pero deseamos si somos solo deseamos pero aceptarlo no lo aceptamos por eso a veces eso como no lo puedo gestionar no te puedo decir lo que me ha generado esta situación o no te puedo decir yo quiero estar con vosotros me peleo incluso hago la película y al final todo el mundo se da cuenta de alguna manera de una energía y un sintata en ti y además hacerlo es lo que es igualmente diría eso no hacerse sexuales que han surgido hace la tercera persona pero es muy interesante el tema de hacer todo y yo para qué le voy a decir todo lo que tuve asimón así me parece muy interesante porque si bien es una ciencia más joven es una ciencia que nos ha cambiado la vida nos ha cambiado la medicina nos ha cambiado el cine porque ya las cosas que antes pensábamos que no tienen implicación a partir de ahora no tiene desplicación tienen sentido tienen un camino y por eso también podemos reproducirlo por eso las enfermedades por eso los celos pueden ser tratados hay parejas que nos rompen por los celos hay relaciones enfermizas pero que se pueden reproducir por el psicoanálisis porque permite leer lo que está ocurriendo y ayudar a esa persona a gestionar esos deseos en lugar de tenerle miedo a usarlos a favor de esa la relación de pareja las amistades es que esos deseos se tienen que usar para la amistad para las relaciones para sumar porque es la energía de las relaciones pero hay que hacer un trabajo sobre cada uno de nosotros para aprender a sumar que es lo más complejo sumar por ahí no hay ninguna pregunta alguien que me ha gustado tanto que no quiere preguntar si no no vamos a dejar que despedir cuando se proyecta un deseo hacia un tipo de tiene que ver que sigue la persona por amor propio por una carencia de ese amor y cómo se debería trabajar cuando uno repite el modelo de pareja hay situaciones en las que uno construye imagínense si todas las personas son diferentes cómo sería posible que uno con personas diferentes construya un modelo de pareja semejante o fracasos semejantes o insatisfacciones semejantes evidentemente el que se repite soy yo no es la pareja primero tu pareja vive una relación diferente a la que tú vives si yo como terapeuta hablo con tu pareja me cuenta una película y hablo contigo tú me cuentas otra por eso las terapeutas de pareja son geniales son muy interesantes porque permiten darse cuenta de que son todos que no se habían dado cuenta creían que era misma pareja y no son dos personas que tienen relaciones pero son dos personas tú va la cosa de una manera y la otra persona de otra manera entonces ¿qué ocurre? como el deseo inconsciente tiende a a repetir ciertos modelos por eso modelos infantiles al fin y al cabo por eso el psicoanálisis es una herramienta para para construir más allá porque hay personas en su vida adulta siguen siendo como niños siguen siendo inmaduros como niños siguen esperando que la otra persona les dé lo que uno tiene que producir entonces hay algo en esa persona o en esa persona que repite una misma modalidad porque a veces repites el modelo que es aprendiendo en la familia porque aprender es que uno uno lo interiorizó de esa manera tus hermanos lo han hecho que otra veamos como la realidad es la que uno construye entonces claro podemos trabajar tu forma de vincular de pareja trabajando tus procesos inconscientes trabajando aquellos deseos aquellas formas en las que tú sin darte cuenta piensas el amor pero es que no te das cuenta es que las personas están inconscientes y no se dan en absoluto cuenta de cómo han llegado ahí de cómo construyen las conversaciones de cómo van construyendo granito a granito palabra a palabra eso es fracaso fíjense que mañana mi compañera Susana y Norma van a estar en el libro la casa de Fiera en el sentido dando una conferencia que se llama ¿cómo se construye un fracaso? fíjense que nosotros estamos acostumbrados a hablar de cómo se construye el éxito y yo no pues vamos a explorarlo cómo se construye el fracaso porque nunca nos preguntamos qué hemos hecho para fracasar no nos preguntamos qué hemos hecho para que nos vaya mal con esa persona o para que nos vaya mal en los estudios no nos preguntamos decimos que es muy difícil es que no sé qué pregúntate cuántas cosas has hecho en lugar de para el éxito para llevarte bien cuántas cosas has hecho para llevarte mal para pelear arte para pedirle lo que no se le podía pedir y ahí se construye este fracaso no es de un día para otro ni es todo lo que tú hiciste en lugar de hacerlo de una manera lo hiciste de esa manera que llevaba y que nadie te soportara entonces es un cambio y los cambios no tienen que ser drásticos tienen que ser pequeñas cosas frases que uno decía y en lugar de decirle imagínense que tu pareja todos los días te pregunta dónde ha sido condimentado y un día te deja de preguntar eso y te empieza a hablar de otra cosa pues empieza una nueva relación pero eso hay vías diferentes de relación no es tan complejo pero primero hay que concebirlo diferente la dificultad está en concebir en pensar las cosas inconscientemente de forma diferente que uno ve la vida como la concibes tú vas a los hombres de la manera que tú los concibes en cuanto trabajas un poco empiezan a aparecer en tu vida hombres diferentes porque estaban ahí les digo pero tú no los veías sobre el trabajo estamos hablando de los muertos sobre el trabajo sobre el dinero tú dices que el dinero no sé que me pasa con el dinero es tu posición psíquica psicoanalízate y vas a ver cómo transformas esa relación que tienes con el dinero porque el dinero está ahí circulando o sea eres tú como tú rechazas eso o eres como tú lo has concebido como entonces está en cada uno de nosotros transformar nuestra vida y para eso no hay que cambiar de casa ni de pareja ni de estilo ni nada sino empezar a conversar y ahí se van a producir cosas diferentes en uno de forma sin darse cuenta ¿vale? y empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a sentirte diferente y empiezas a ver otra seguridad diferente pero porque ya no tienes tanto miedo de tus deseos o ya no tienes tanto miedo de los hombres y con eso empiezas a hablar de otra manera porque hay personas que no hablan hay muchas mujeres cuando se enamoran dejan de hablar con su pareja porque ahora ¿cómo le voy a defraudar? ¿cómo le voy a decir lo que pienso? la mensaje de su tonta la mensaje y solo quieres hablar para agradarle y claro te lo reprimes ¿cuántas? póngase a ver en cuanto te enamores y ahora dices ah y con las amigas hablas bueno ¿pero por qué te tienes miedo a dejar de gustar bien? si justamente hablando vas a generar esa relación y que te conozca amar como tú eres no de forma diferente entonces tenemos que construir esas relaciones pero yo creo que construir esas relaciones tenemos que tener en cuenta estas cosas ¿no? que nos permiten pensar la vida porque si no las relaciones de parte que se han construido hasta ahora no han sido del todo satisfactorias para las personas han sido muy estandarizadas en la crianza de los hijos en el modelo de pareja o en la infidelidad como algo ¿no? cuando la vida es una multiplicidad de la que cada uno podamos hacer sostener entonces es algo nuevo es un reto de futuro por sus hijos formas diferentes de vivir pareja diferente que tu primer novio no tiene que parecerse al segundo novio tu primera relación es otra tendría que poder eso sumar tener distintas experiencias el que repita lo hecho no lo alcanzará dice la poesía entonces uno no quiere repetir quiere vivir cosas nuevas no tener miedo a lo nuevo a lo deseo no tiene que tener que ver son la energía pero hay que ponerles palabras trabajo tiempo no puede ser uno tiene un deseo pero no puede ser en cualquier momento en cualquier lugar hay que proteger los tiempos los momentos ustedes hoy nos hemos encontrado porque estaba todo acordado así si no, no nos podemos encontrar ahora hay que esperar el próximo encuentro entonces saber gozar en el momento oportuno y con las personas oportunas es bueno no que uno vaya teniendo las cosas en cualquier lugar en cualquier momento por hoy llegó nuestro tiempo les agradezco muchísimo su asistencia su escucha sus palabras sus preguntas espero que la señora que se haya podido aportar con mis palabras algún pensamiento al que van a les dar una reflexión que les haga que les haga que les haga encontrarse el próximo día con más preguntas tienen varios papelitos allí yo siempre les pido unos papelitos donde pueden dejar su teléfono su mail y seguir informando de los próximos encuentros y tienen también algunas preguntas porque nosotros nos importa hacer cosas que difunden el psicoanálisis pero cosas que a ustedes les interese y que lleguemos la sala y nos encontremos todos a los que entonces tienen propuestas hay algunas preguntas para que podamos ir planteando temas y actividades que a ustedes les interese mañana Norma y Susana los dentes se van a encontrar en la Casa de Fieras en Eugenio Ría en la biblioteca a las seis y media para hablar de cómo se construye un fracaso y el próximo miércoles que Semana Santa algunos de ustedes se quitan en el medio pero otros lo que dicen por Madrid se apetezca a las siete y media a las siete perdón miércoles que están en un papelito que no tienen que recordar vamos a hablar de enamoramiento e hipnosis va a hablar Norma en la biblioteca Ponderú ¿vale? tiene información ahí y nosotros tiene los papelitos nos encontramos el miércoles 13 de abril y vamos a hablar aquí con ustedes de la sexualidad femenina pueden traer preguntas pueden traer amigas pueden traer el novio y decirle mira aprende porque está muy para ti ¿vale? así que yo les propongo que para que sepan divertidos hagamos que haya gente sentada ahí en los pasillos hagamos que todo el mundo se interese por la sexualidad femenina porque porque es mucho mejor que aprendan algo a que no se les conlleva por las películas porno por las cosas como en televisión que no tienen nada que ver con la verdad y el deseo humano así que aquí un poquito vamos a enseñarles a la sexualidad femenina que nos podamos ir conociendo ¿de acuerdo? tienen ahí esos elementos que les hemos propuesto y vamos a hablar ¡Gracias!